El mundo está cambiando, cada vez habemos más solteros y el concepto de pareja y las expectativas de estar en pareja son completamente distintas. Tengo a lo mejor una noche libre en la semana, una noche libre en la semana, porque tengo trabajo, tengo 20 mil cosas, estoy cansado. Mi noche libre se la voy a invertir a un date que el 97% de posibilidades es que va a salir malo. Ay no, mejor me voy a mi camita tan rica, mi camita, mi libro. Sí, 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 absolutamente. Al final es una experiencia enriquecedora para ti. Da igual si sale algo increíble o no. Fuiste, te expusiste, te hiciste vulnerable, hablaste con mucha gente, te moriste de risa, fue un día diferente, te vas a tu casa, ganaste. La mujer hoy no necesita un hombre para sobrevivir. Ven a conocer gente, vínculate, haz networking, amplía tu círculo, extiende tu red, saca amigos. Eso es una forma distinta en cómo nos estamos vinculando. Cada vez sabemos más y más solteros en el mundo. Entre 2002 y 2018, el porcentaje de personas solteras de alrededor de 40 años que nunca se han casado se duplicó en el planeta. Dicen que al menos un 60% de los solteros nos encanta estar solteros y no estamos buscando una pareja. Lo que es claro es que el mundo está cambiando, que lo que buscábamos antes en una pareja no es lo mismo que estamos buscando hoy. Y hoy justamente nos acompaña una experta que se dedica, que dedica su vida a conectar solteros, los que sí quieren estar en pareja, pero en una forma diferente, en una forma express, sin perder el tiempo. ¿Será verdad que lo único que necesitamos para descubrir si hay una conexión con alguien son siete minutos en persona? ¿Siete minutos? ¿Con eso basta? Pues bueno, hoy lo vamos a descubrir. Estamos desde el Hotel Fiesta en Insurgentes de Aducto en Ciudad de México y hemos invitado, como es costumbre, a nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos en línea. Las fiestas están y estamos listos para aprender, ¿verdad? Así que ¡comenzamos! Episodio 309 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Marien Ferré es un acupido de la vida real, experta en conexiones y relaciones. Es la fundadora y directora de The Matchmakers, un servicio de citas express que tiene una impresionante tasa de éxito del 85%. Marien Ferré está en el podcast. Muy bien, Marien Ferré. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Bien. Y soltera. Sí, vaya programa. Estoy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Quiero decir que verdaderamente creo que eres una gran persona. Gracias. Entonces, hablar con gente que admiras es como un regalo. Así que, qué padre. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Me gusta tenerte aquí, pero antes de empezar la grabación del podcast me dijo, estoy soltera. Es interesante una matchmaker que ahora está. Y además recientemente, porque si ya tuviera esto de mucho tiempo, pues estaría acostumbrada. Pero es muy reciente, entonces es como... Bueno, yo tengo una amiga que invita al podcast que te puede ayudar. Te recomiendo que escuches este episodio. ¿Cuál de todos? Este episodio. ¿A este? Yo tengo una amiga que soy yo. Sí. Tengo una amiga que está sentada frente a mí, que te puede ayudar. Es como meme de terapia, ¿no? Tú eres tu propia salida. ¡No! Así. Bueno, no, pero que seas experto en algo no quiere decir que nunca te pasa, o sea, que nunca te sucede o que no experimentas lo mismo que estamos experimentando la mayor parte de los seres humanos en el planeta. ¿Qué tal que soy farol de la calle y oscuridad de la casa? Así me decía mi madre. Vas a ver, te voy a desenmascarar porque sepan cómo le hablas a tu madre. Que sepan lo que haces en tu casa. Para que sepan lo que haces en tu casa. Oye, el mundo está cambiando. Sí. O sea, cada vez habemos más solteros y el concepto de pareja y las expectativas de estar en pareja son completamente distintas. Sí. Sí creo que todos nos estamos haciendo preguntas que a lo mejor antes no nos hacíamos. Ajá. Y estamos por primera vez pensando si ese formato de estar en pareja es para todos. Si es algo que es para mí, ¿no? A lo mejor antes no nos hacíamos esas preguntas y era como, pues, el paquete completo que incluye. Pues, estudiar una camioneta, un esposo, una casa de hijos. Perro. Pues, déme dos para llevar. Un perro. Sí. Y ahora es como, bueno, ¿qué de eso sí quiero? Si es que quiero eso, ¿qué de eso sí quiero? ¿Qué me interesa? ¿Y qué puedo seleccionar? Porque no es, o sea, realmente no es un paquete a fuerza, ¿no? Entiendo que hay gente como muy tradicional que quiere ciertas cosas. Pero yo creo que nos estamos haciendo las preguntas adecuadas como para avanzar. Y creo que eso es parte de por qué el mundo está cambiando. Claro, es que todo está cambiando. La expectativa de una pareja, ahorita podemos hablar más de eso, está cambiando. O sea, lo que yo espero de una pareja, lo que, la razón por la cual estoy en pareja, es diciendo, pero igual o más poderoso, yo no sé qué pese más, es el rol de la mujer. La mujer ya no necesita una pareja. Sí, fíjate que justo hablaba con un amigo hace un par de semanas y me decía, amigo hombre, y me decía, sabes, yo como hombre me siento muy fuera de lugar porque siento que todas estas mujeres empoderadas, fregonas, que tienen una visión, que saben a dónde van, me pasaban por encima y yo de plano no sé ni dónde me tengo que parar, ni a dónde voy, ni nada. Yo les aplaudo, pero estoy desconsternado así. Y es parte de las cosas que también están cambiando, ¿no? Porque tienes, como hombre tienes que cambiar tu oferta, porque la oferta del hombre era ser proveedor. Entonces, si la mujer ya se provee y tu oferta sigue siendo ser proveedor, pues ya caducaste en el mercado. ¿Y sabes qué, Marco? Parte de, además de caducar en el mercado, es si nos estamos haciendo las preguntas correctas hacia uno mismo y hacia los demás, entonces primero tendría que ser como que estoy dando yo, ¿no? ¿Cuál es mi oferta? Primero, porque es muy fácil decir, no hombre, yo tengo mi lista, ¿no? Aquí tengo en mis notas, tengo 25 puntos que cumplir de que la otra persona lo tenga. Oye, ¿y tú qué tal? No, yo no, pues yo voy en el uno, pero que el otro tenga a todos, ¿no? Entonces, yo más bien también creo que, más allá de oferta y demanda, como ya nos estamos haciendo las buenas preguntas, también hay una posibilidad de querer otras cosas. Exacto. De, ah, pues no quiero estar en pareja, ¿no? Si es así, perfecto, ¿no? Cada quien. Pero ya no es un, no, ¿cómo? ¿No? Sí. Y sí, sí hay un estigma, que ahorita hablaremos de eso, sí. Todavía existe, en las familias más conservadoras, en las poblaciones más conservadoras, todavía está este de, mi hijita, te estás quedando ahora, hay que salir, hay que encontrar marido o esposa, te vas a quedar, se te va a ir el tren, ¿qué está mal? Vas a vestir santos, santas. Sí, 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 exactamente, o se casa tu hermana más chica o tu hermana más chico, chivo brincado, chivo quedado. Chivo brincado, eso, ¿qué onda? Nunca lo había habido, chivo brincado. No, no, sí, 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 en el norte se dice mucho eso, chivo brincado, chivo quedado. Entonces, la hermana mayor se angustia porque la chiquita se enamoró y se casó, y la otra es el chivo brincado, y ahí está en el monte, como la gata bajo la lluvia, pero el chivo en la montaña. El chivo en la montaña. Sí, se te fue el tren, pero ni a la estación llegué, ni sabía que se me había ido. Ni quería agarrarlo. Exacto, yo ni fui, claro. Yo ni fui, a mí ni me gustan los trenes, ¿no? De acuerdo. Pero fíjate, aquí hay un, estábamos haciendo investigación, y encontramos un estudio que creo que lo ejemplifica muy bien, Peter McGraw, no sé si te suena el nombre, que es un académico de Leeds Schools of Business, y tiene un proyecto que se tituló La Ciencia de los Solteros. Se llama The Science of Solos, La Ciencia de los Solteros. Y entre las muchas cosas que dice, es que justamente lo que se espera de una pareja es ya completamente distinto. Y que si bien, o sea, ¿qué es lo que se esperaba? ¿Qué es lo que esperaba una pareja tradicional? O sea, ¿para qué te casabas antes? Todos lo sabemos. Y yo. A ver, dime tú, Marco. Tú dime, ¿para qué te casabas antes? ¿Qué era lo que todo el mundo esperaba? ¿Hijos? Hijos, exactamente. O sea, te casabas pues para tener hijos, para tener una familia. Era una alianza de procreación. Sí, vamos a tener una familia. Entonces, esa era básicamente la expectativa básica, y lo demás era opcional. Yo recuerdo mis abuelos que tuvieron un matrimonio como novio, 63 años de casados, hasta que ya falleció de una embolia. Pero eran dos seres humanos completamente diferentes, con mundos completamente distintos, cuyo proyecto en común era tener hijos, tener una familia hermosa, y darse besitos, piquitos. ¿Y se llevaban bien? Sí, llevaban súper bien, pero él tenía un mundo completamente diferente y aparte del mundo donde vivía ella. Entonces, la mujer vivía en la casa, ¿no? Sí. Básicamente, y el hombre tenía su culto, su secta, su actividad, su lo que sea, su pasatiempo, su hobby, afuera de la casa. Sí, claro. Entonces, lo que dice este estudio es que quien tiene esas expectativas, ese tipo de matrimonios van en picada, van a la baja. En declive. Porque eso es lo que caducó. Entonces, dice el estudio que la nueva expectativa es ser, recibir apoyo en lo que yo quiero ser. Como hacer equipo. Hacer equipo. Justo. Entonces, ya no es necesariamente tener hijos. Algunos pueden tener, otros no. Sí. O los tienen, pero no es el único objetivo. Si tú quieres ser fotógrafo, o quieres ser emprendedor, y quieres tener tu negocio de dating, entonces, ¿esperarías qué? Si te asocias con alguien que te haga llegar más lejos, que te apoyen las cosas, que te lleve, que te dé ideas, que, claro, que esté ahí para ti. Que idealmente incluso te ayuda a crecer tu negocio. Exacto. O si no, por lo menos que no estorbe. Sí, por lo menos que si no va a ayudar, que no estorbe. Que no te esté diciendo. O que no te reste, o que no te quite. Ajá, que no te esté desempoderando. Entonces, dice él que las nuevas parejas que se unen con esa nueva expectativa y que la tienen muy clara de, oye, yo quiero ser emprendedora, y yo te conozco y te digo, ah, pues qué padre, me encantan las mujeres emprendedoras, qué emprendimiento tienes. ¿Cómo te ayudo? Yo te ayudo, pues tú haces tu negocio y tú haces las conferencias y tú haces el sistema y yo administro y vendo y hago. Claro. Esas parejas y esos matrimonios van en su vida. Pero que, o sea, los que van de bajada son los de la vieja guardia, pero los que van con esta nueva filosofía no solo están teniendo éxito, sino están teniendo más éxito que los anteriores, porque hay una afinidad muy, muy especial. Y es que además ahí podríamos citar a nuestra querida Nilda. Charaviglio, Santa Nilda, Charaviglio. Que habla del amor romántico, de cómo tenemos una expectativa y una idea específica de lo que queremos en una pareja que a lo mejor no está basada en la realidad, ¿no? Que queremos sentir ciertas cosas y queremos que esas cosas duren durante toda la relación. Entonces, si el mundo está cambiando y nosotros estamos cambiando junto con el mundo, la manera de relacionarnos también está cambiando. Y eso es cómo hacemos equipo, para qué hacemos equipo, qué nos hace falta, ¿no? Desde esto de encuentra la media naranja, no, pues no, ojalá yo, o sea, todos deseamos ser una naranja completa. Claro. ¿No? Y qué tanto estás trabajando y conociéndote como para poder poner una oferta valiosa allá afuera, ¿no? Y no estar buscando desde la necesidad. Porque también creo que hay, y ahí es donde yo quería llegar, creo que también hay un impulso, a lo mejor inconsciente de la sociedad, de empujarnos a estar en pareja. Como de, eres un bicho raro si no tienes pareja. Es más, puedes llegar a ser hasta competencia. No me gusta que estés, que, ah, Marín está soltera. No, no, o sea, como no, no, Nos va a quitar el marido. Ajá, nos surge que se empareje porque me incomodas, porque me hace sentir raro, o porque veo en tu empoderamiento, o sea, en tu empoderamiento, o en tu valentía, o en tu salto al vacío de voy a estar soltera y voy a estar bien, me tengo a mí, me sostengo de mí misma. Algo que a lo mejor a mí me resuena y no quiero ver y no quiero sentir. Claro. Entonces, no me, o sea, no sé, a lo mejor a ti te ha pasado, pero hablaba yo con unas de mis tías que llevan mucho tiempo solteras, que ya son más grandes que yo y me decían, ah, yo era la soltera incómoda, no porque hiciera nada, yo porque no tenía un comportamiento inadecuado, no es que le guiñara el ojo a, no, a los hombres del lugar, no, simplemente por estar disponible, ajá, era incómoda, era la mujer incómoda, ahí llegó la que se puede robar a mi marido, cuando ojo, seamos muy, muy honestos, todo mundo se puede robar a tu marido o a tu mujer o a quien sea, cuando sea, o sea, no es como que uno ya está casado, entonces cada vez que trata de ligarle que hay un rayo del cielo o algo así, no hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay una, bueno, eso es lo que yo creo, no sé qué creas tú, pero lo que yo veo y creo es que hay una tendencia a empujarnos a, ay no, ya, búscate otra persona, ¿no? Urge, ¿no? Urge, justo yo acabo de cumplir años, cumplí 40. Felicidades. Gracias, tararán, justo recién terminada una relación y ahí vamos a brindar por los 40 de María en sí, todas las amigas nos juntamos puras mujeres y de repente dice una, yo brindo para que encuentres a un hombre. Ahí va. ¿Qué? O sea, pero si me permiten, o sea, ni siquiera casi, casi es como comerse una hamburguesa y te están ofreciendo otra. Así podría yo digerir esta hamburguesa antes de que me cayó mal. Y fue como no, mejor yo brindo por enamorarme de mí misma. Así es el caso, no? ¿Por qué no surge tener pareja? ¿Por qué no surge pasar a la que sigue? Ajá, y es una pregunta muy interesante que habría, que es parte del autoconocimiento. Exactamente. Porque creo que me, una cosa, ¿por qué le urge a la sociedad, no? Sí. Pero si yo tengo una urgencia, ¿por qué me urge? Porque desde la urgencia no puedes elegir con cuidado. Vamos a suponer que estás abierto a estar en pareja. No puedes elegir con cuidado si andas surgido. No, desde la necesidad. Además, a veces esa energía se huele, la energía como de la necesidad es una cosa que como que se huele y entonces repele en realidad, no? Como zombie. Es al revés. En vez de estoy, estoy súper necesitado. Hola, hola, ¿quién es mi novio? Y yo he estado ahí hace muchos años cuando a lo mejor no había iniciado mi camino hacia el descubrimiento y de conciencia y etcétera. A lo mejor yo estaba parada en un lugar de pensar que yo necesitaba a alguien para completarme y desde esa necesidad, con ese approach, con esa energía así me acercaba a los hombres y tenía el resultado al revés, que era como wow, ¿por qué esta persona me quiere dar todo si no sabe quién soy? Si me quiere atrapar. No, y además, ¿por qué esta persona está dispuesta a entregarmelo todo si no sabe quién soy? O sea, ¿por qué quiero darle todo a un tipo que acabo de conocer que no sé ni cómo se apellida ya? ¿Cómo se llama? Espero que sí sepas. Pero ni siquiera, ¿sabes? O sea, ¿por qué está tan disponible? Alguna vez me dijeron el que todo lo da es porque nada tiene que perder. El que todo lo da es porque nada tiene que perder. Y fue en una cosa mala, ¿no? Claro. Pareciera que como no me importa nada, toma todo, no sé ni quién eres, pero ahí te va todo lo bueno que tengo y pues, ¿por qué? ¿no? Entonces tienes mucha razón. Una cosa es como la sociedad a lo mejor se incomoda, o como la sociedad nos empieza a decir, ya estás grandecito, mijito, ya deberías, ahí empiezan los deberías. Claro. ¿No? Y en hacerse las preguntas concretas y buenas, es que te das cuenta que a lo mejor los deberías ya no están ahí. Por eso el mundo está cambiando, porque ya no hay deberías, es quisieras, te completa, te sientes bien, va contigo, decides. Exacto. Sí, pero hay un montón de acuerdos, ¿no? Desde cositas que parecen insignificantes, ¿no? De que, ah, mira, ya cocinas bien, ya, ya te puedes casar. Wow, espérate, espérate. Y además nos lo dicen generalmente a las mujeres. Sí, a los hombres también de repente, sí, 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 pero claro, generalmente a las mujeres. Espérate, ¿el matrimonio es ser cocinera? Al parecer, y lavar ropa. ¿El matrimonio es lavar ropa, es limpiar? ¿No? Y ahí me acuerdo mucho también de Nilda, que en algún episodio, porque es que yo soy fan, justo porque me gustan, somos, me gustan mucho las relaciones, mi pasión son los vínculos en general, las conexiones en general. Ahí incluimos también las conexiones amorosas, pero en realidad las conexiones significativas se pueden dar de muchas maneras, ¿no? Y me acuerdo muy bien que Nilda siempre dice como, bueno, si tú eres de esas personas que le molesta ver los platos sucios, lávalos por tu salud mental, por tu tranquilidad, pero no le pidas al otro que le encante lavar los platos o que los lave por ti. Y entonces ahí es cuando nos empezamos a ser responsables de las cosas, haciéndonos las preguntas que acabas de decir de quiero, me completa, deseo, me interesa, ¿no? Etcétera. Sí, el autoconocimiento, pero definitivamente los tiempos son otros, o sea, te guste o no te guste, o nos gusta o no nos guste, porque la mujer hoy no necesita un hombre para sobrevivir. En el mejor de los casos, y ojalá tengamos esa independencia. Pero ya no la necesitas, ya no lo necesitas, o sea, lo puedes preferir si quieres, porque también una ganancia secundaria, exactamente. Puedes tener la vocación de Susanita, el personaje de Mafalda que soñaba con ser mamá, no tiene nada de malo, está perfecto, ¿no? Pero si ese no es tu sueño, no necesitas ya un hombre que te mantenga. A lo mejor en 1940, a lo mejor sí, en 1920 sí, porque a la mujer se le cerraban todas las puertas para poder trabajar, la veían mal, la discriminaban, la criticaban, pero ya no, o sea, hay mujeres, hay mujeres emprendedoras, hay mujeres líderes, hay mujeres en la política, hay mujeres en todas partes. Hay mujeres ganando más que los hombres, hay mujeres manteniendo la casa, hay mujeres, claro, haciendo todo en la ciencia, en el arte, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz, ya no te tienes que esconder y cambiarte el nombre para poder escribir un libro. Ven a liderarnos ahora, sí, claro. entonces cuando la mujer ya no necesita y está perfecto que no necesite y puede hacer lo que sea la gana y puede elegir, entonces ya eso ya cambió a todo el planeta. Y también checar que es un privilegio, o sea, un privilegio es poder decir tengo independencia financiera, tengo independencia emocional, tengo independencia laboral, ya como mujer poder decir yo elijo una pareja desde el gusto de compartir y no desde la necesidad de necesito que alguien me bla 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 bla. Y ahí yo creo que las reglas del juego empiezan a cambiar cuando hay igualdad de circunstancias. Entonces las circunstancias empiezan a estar medio equitativas, medio ojo y entonces ya puede haber una unión de otro tipo. Sí, no, todavía falta mucho. No estamos diciendo que el mundo esté parejo y que todo sea justo, pero está cambiando totalmente. Pero ya es otra historia, ya es otra historia. Entonces las expectativas son diferentes. Sí, y también los hombres estamos cambiando. Sí, totalmente. O sea, hemos tenido que empezar a cambiar a una velocidad, Marco, de que nos rebasa. Ya deja tú la tecnología, los paradigmas, las creencias, lo que está pasando es una revolución que hay que estar todo el tiempo como viendo como no para estar ni siquiera a la altura, sino como para poder ir como con la velocidad del mundo, no como para poder entender todos estos cambios y todo lo que está pasando. Y lo que yo siempre digo, y esto aplica para la vida en general, pero también para las relaciones, es que mientras tú no te traiciones a ti mismo, mientras no estés en un espacio o en un lugar en donde estés pasando por encima de tus valores, de tu esencia, de lo que te hace bien, intenta cosas, hazte preguntas, ve para un lado, ve para el otro. O sea, justo si estás ahorita en una etapa soltero y soltera y no sabes bien para dónde, está perfecto no saber. Y para poder saber hay que experimentar. Y para poder saber hay que ver qué hay y qué opciones hay. Sí, y el nuevo formato de pareja de este que hablan los estudios de las parejas que sí están funcionando muy bien, son parejas que están mucho más compenetradas. Entonces, regresando al ejemplo de mis abuelos, yo lo viví de niño, entonces mi abuelo era ingeniero, fue uno de los fundadores de la radio en México, abría estaciones de radio, yo crecí en una casa donde había una estación de radio, pero mi abuelo era ingeniero, le encantaba la política también, y estaba en su mundo de emprendedor e ingeniero. Entonces, ese era un mundo que él tenía, desayunaba, se iba a su estación de radio y hablaba con otros ingenieros, con otra gente de política, su mundo del Club El Tobi con puros hombres y llegaba a comer. En la casa nunca se hablaba ni de política, ni de la radio, ni de nada. Y de lo que se hablaba mi abuelo era como invitado en la casa, porque la casa era el reinado de mi abuela. Claro. Qué se hace, qué se come, cómo se decora, los niños, los nietos, todo. Y el abuelo era como un visitante que llegaba a comer, se integraba, a jugar con los nietos y todo. Y luego se volvía a ir a su mundo. Claro. Entonces eran como las parejas eran, tenemos este acuerdo. Mi abuela era católica y mi abuelo no creía en el catolicismo, pero nunca era ni siquiera un tema. Yo me acuerdo que le pregunté a mi abuelito niño, oye abuelito, ¿y para ti quién es Dios? Yo tenía como cinco o seis años, porque mi abuelita dice que Jesús es Dios. Y yo le pregunté a mi abuelito y me dijo, mijito, para mí Dios, fíjate, estaba muy adelantado sus tiempos, me dijo, para mí Dios es el universo entero. Wow. Toda la creación, todo el cosmos, todo lo que ves ahí arriba, todo eso es Dios. Desde las hormiguitas y la tierra, todo eso es Dios. Para mí eso es Dios. Jesús es Dios. Sí, todo es Dios. Sí, qué maravilla. O sea, no se metía ni a discutir, ni rollo, ni tú. Entonces, ese tipo de pareja hoy en día sería muy difícil que tú te casaras una persona que cree en el universo a una persona cristiana, por ejemplo, ¿no? Sería una pareja en el hoy, porque no sería muy compatible. Porque querríamos compartir en casa lo que pensamos, lo que creemos y de pronto es como no, eso no se puede tocar, de eso no se puede hablar porque somos tan distintos que si lo hablamos nos vamos a divorciar, entonces mejor no lo toca. Tiene que ser verdad. Es la complicidad. Queremos una complicidad intelectual, queremos una complicidad de estilo de vida, que si eres emprendedora, pues quieres un hombre que te ayude a ser más emprendedora. Claro. Si eres cristiana, quieres un hombre que te ayude a ser más cristiana. Sí, o si mi pasión en la vida es viajar y amo ahorrar para viajar y resulta que mi novio tiene una vaca, o sea, un día de vacaciones en casi cinco años porque no le gusta salir, pues a lo mejor ahí no es. No, no, seguro que no es porque quieres un hombre. No, verdad? O sea, pues en el mundo de hoy seguro no, seguro. El mundo de antes es este. Pues si el hombre, el viajador vete a viajar y yo me quedo en la casa cuidando niños, pero hoy ya no. No, y porque además se vale decir a mí eso me gusta. No, no quieres un hombre que te ayude a viajar más. Exacto. Si lo que quieres es viajar, pues alguien que te haga el dos por uno del check in y quién sabe qué. Claro. Entonces esa es la diferencia, que queremos una pareja que nos ayude a ser más de quienes ya somos, que respalde nuestra esencia, que respalde nuestra filosofía, que respalde nuestra nuestras ganas, de explorar un terreno, nuestra percepción del mundo. Para eso nos asociamos, incluyendo en el trabajo, en los amigos. Uno se asocia con alguien para llegar a o para que ese alguien saque lo mejor. Sí, no de uno. El proyecto cambió. Exactamente. Ya la prioridad no es para tener hijos. No. Para qué me asocio? Para qué quiero una pareja? Entonces desde ahí lo que haces tú, el por cierto que haciendo investigación. Ay Dios, me imagino no, no, no de tu vida. Haciendo investigación en el 97. No, no te preocupes, no estás enventaneando. Este episodio del podcast fue grabado en el hotel Fiesta en Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación. La ubicación del hotel es estratégica, ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgentes Sur y Viaducto, en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas, un deli abierto todo el día, gimnasio, wifi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Haz tu reserva en FiestaIn.com. Repito, FiestaIn.com. Y ahora continuamos con el podcast. No, haciendo investigación de lo que en Estados Unidos ahí se le puso el título, el speed dating, que empezó en el... Bueno, a ver, ¿te acuerdas dónde empezó? No, a ver. No puedo creerlo. Yo tengo... ¿Es Nueva York? No. Los Ángeles. Ah, entonces es que... Un rabino. Wow. Un rabino. Esto del speed dating, de las citas rápidas, de conocerte en siete minutos y conocer a mucha gente en una misma noche y ver qué onda. Lo inventó un rabino en Los Ángeles para su comunidad judía porque veía que había mucha gente soltera. Y como estaban muy ocupados, hay mucha gente de la comunidad judía. O sea, sí lo hizo para solteros específicamente. Lo hizo para su comunidad judía de Los Ángeles. Muchos estaban trabajando en Hollywood o eran emprendedores o cinematógrafos o guionistas o músicos, actrices, actores, y no tenían vidas ocupadas y exitosas. Entonces el rabino dijo, voy a hacer fiestas donde reúno a los solteros exitosos, hombres y mujeres, y cada uno... Que se conozcan. Tú te vas ahí, siete minutos, siete minutos, y van cambiando, 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 y al final me pasan todas las listas de quién les gustó y yo les aviso. ¿Qué pasó después? Oye, Mariel, fíjate que le gustaste a David. A mí también me gustó. Ah, perfecto. Entonces el rabino los conectaba. Eso del rabino los conectaba está muy extraño. Es que dentro de las cosas muy hermosas de la cultura judía es que es que es una prioridad conectar. Y además generar comunidad. Generar comunidad, hacer el matchmaking. Entonces de ahí salió lo del famoso speed dating. Sí. Fíjate. Pero cuéntanos tu experiencia. ¿Por qué te metiste en esto? Bueno, como decía un poco antes, mi pasión en la vida es conectar. Ajá. O sea, a mí lo que me gusta muchísimo es ver como una conexión. Hasta cuenta, yo llego a una fiesta o algún lugar y entonces yo rápido pienso, eso es un don. Yo tengo un don. Ajá. Entonces yo pienso, Marco tiene un podcast. Ahí está Chuchita que habla de tal. Uy, y entonces los junto y me hago para atrás. Naturalmente. Naturalmente, por gusto. Eso es un talento. Eso lo haría gratis. De hecho, esa es la misión. Una de mis maestras de Enneagrama siempre dice, la misión de vida es aquello que haces, que te sale perfecto, que lo harías hasta gratis y lo pones. Es al servicio de los demás. Ajá. Entonces es, es mi misión. A mí me gusta, lo hago con gusto. Realmente me sale, es un don y además puedo ponerlo al servicio de las personas. No, si ya soy buena para esto, pues aprovechen. Y entonces yo hago esa conexión y me echo para atrás y miro todas las, como todos los beneficios y toda la magia que pasa de una sola conexión. Cómo empieza a hacerse esa red, cómo esas redes de conexiones me tienen hoy aquí a mí, Marien, en el podcast de Marco Antonio. A quién tuve que conocer antes y qué personas están en esa red para que ahora yo esté aquí. Son puras conexiones. Exactamente. Esa magia es la que a mí me encanta. Te acuerdas en el 2007 que conociste a Chuchita? Bueno, si te dejes una red, estás aquí hoy por esa conexión del 2007. Entonces yo no he hecho en saco roto todas las personas que conozco. Yo no he hecho a la basura todas las conexiones, porque siempre creo que una conexión te puede llevar a algo inesperado e increíble. Y esa es mi pasión conectar a la gente. Entonces yo estaba soltera durante mucho tiempo más joven, tipo en la universidad. Yo era súper fiestera, era un relajo, no? Y me encantaba salir a todos lados y conocer a todo el mundo e ir de un lado e ir al otro. Yo era feliz y lo que me gustaba era presentar a todos mis amigos y que todo el mundo se conociera. Y de pronto mis amigas empezaron a decir es que no hay hombres que valgan la pena y mis amigos es que no hay mujeres. Y yo decía oigan, no? Entonces cómo hago para juntar a esta gente? Bueno, pues voy a hacer una fiesta, va y hacía fiestas normales. Y por gusto, sí, por terca. Claro que los hay. Yo los voy a juntar, claro, para que vean que si hay. Por mostrar. Pero sabes qué pasaba? Que los hombres estaban en un lugar y las mujeres en otro y se vuelve muy violento. De pronto como muy raro y violento. Así de Marco, ven, ven, ven. Conoces? No, sí, ajá, ajá. Entonces ya no se vuelve orgánico. Ya es como por qué me están aventando un círculo de mujeres? Qué está sucediendo? Es que es horrible. Es como en la primaria que te empujan. Mira, le gustas. Te empujan. Javi, you meted? Sí, 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 entonces yo me daba cuenta que en vez de que eso hacía que subieran como su protección, ajá, como que ya no entraban a conocer a la gente de manera o con apertura. Ya entraban como con resistencia de me están viendo, porque sabían que iban para conocer a alguien. No, o a lo mejor les invitaban a una fiesta, que es que Mariana organizó una fiesta y de repente me empujaron a hablar con no sé quién. Y entonces yo no entiendo y a lo mejor no viene preparado. Y qué está pasando? Entonces necesitabas una forma más orgánica. Cómo hago para que esta gente hable? Cómo hago para que sea fuerza? Literalmente cómo hago para que sea fuerza? Y entonces vi una película gringa que seguramente todos hemos visto de Will Smith en donde Hitch, en donde sale una escena que además digo esa escena de esa de esas citas expresa es muy divertida, porque además al pobre hombre que le toca la cita lo quitan porque él quiere hablar con ella y tal. Pero ahí fue cuando yo me di cuenta. Ahí hay una oportunidad en este esquema de rotación, en este esquema como de circuito, de citas rápidas. Sí, lo voy a hacer. Esa película de paso salió del círculo del rabino. Ah, claro, porque los que escribieron la película y todo eso estaba pasando en el círculo de Hollywood. Y no me acuerdo si estaba en la película en Los Ángeles también. Claro que es en Los Ángeles. Sí, ni siquiera. Aunque haya sido Nueva York, pero se inspiraron en lo que estaba pasando con este rabino en Los Ángeles, que se empezó a poner popular en el mundo de Hollywood y de ahí salió. Y muy probablemente de Hitch mucha gente agarró la idea porque era algo súper innovador, pero al mismo tiempo nos encontrábamos con un montón de tabú y resistencia de ¿por qué me vas a llevar un speed date? ¿Me estás queriendo decir que no salgo ni en rifa? No, te estoy queriendo decir que vayas. O sea, ¿crees que no lo puedo hacer yo sola? No sé, tú dime. Claro. Entonces empecé, bueno, organicé el, lo voy a llamar citas express o matchmaking porque por cuestiones legales, según esto no puedo decir el otro nombre. Sí, creo que alguien en México registró. Es como registrar la palabra arroz, no? Es como registrar la palabra. Este, ¿cómo se llaman? Sí, 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 como una, como una festividad. Es un genérico. Yo sé que tú no lo puedes decir así, pero yo sí lo puedo decir. Yo me estoy refiriendo. Por favor, hazlo tú, Marco, ayúdame. Yo me estoy refiriendo al speed dating que se practica a nivel mundial y que. Cual es una cosa que todos podríamos mencionar, pero bueno. Citas rápidas. Tú dile como le tengas que decir para que. Citas rápidas. No te reclamen. Para que no te reclamen. Entonces fue una, fue una locura. Hace 12 años hice la primera. La primera se salió de control. Obviamente estaba yo improvisando. Era barra libre. No te puedo explicar. Parecía Jumanji a la speed date. O sea, borrachos todos. Era no era lo de siete minutos. Lo ideé yo después de años de práctica. En realidad, cada formato hace los minutos que ellos. Hay cinco. Hay 15. Yo lo he hecho en Estados Unidos. Yo lo he hecho. Sí, hay de cinco, hay de diez, hay de quince. Ese fue de diez. La primera, o sea, el primer circuito de citas rápidas que hice fue de diez. Y además no tenía campana, porque ahora es una campana muy decente. Yo tenía un silbato, o sea, que eso parecía un partido de fútbol horrible. Yo era la árbitra o no sé qué es para todo. sí, 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 así. Así. Así empecé. Empezó como una idea de juntar gente. Las mujeres, las mujeres no rotan, son los hombres los que rotan. Después hicimos eso. Al principio rotaban los, rotaban las mujeres. Después obviamente me di cuenta que las mujeres veníamos con bolsa entaconadas con, con el chamarrón, no ta ta ta. Y psicológicamente no es bonito que. Y era como no, que roten los hombres y las mujeres se sienten y vean. Claro. Para variar. Las mujeres están haciendo el casting. Sí, entonces. Ahí le estás tirando carne fresca. Que pasen los hombres. A la lobita, venga, venga lobita. Y de verdad fue un sistema de investigación de, o sea, sí, de campo, no, de ver qué es lo que se requería. Y ya la primera en forma. Aquí en México lo hiciste? Sí, ya la primera en forma tiene casi diez años. Guau. Estuvo también. Ahora ya sabemos que no podemos hacer de más de trece o quince parejas, porque es muchísimo tiempo invertido. Te cansas. Obviamente tú lo que quieres es dar tu mejor cara. No vas a llegar así. Ajá. No, sino como hola, que te dedicas y cualquier cosa. Entonces invierte esa energía y al final de X ronda ya estás drenado porque lo diste todo. No, pero en esas sí fueron muchísimos. Y ahí fue cuando me di cuenta. Ya mejor organizado, ya con un sistema que se llama hoja de matches, que es en papel, el que vas diciendo quién te interesa y quién no. Ahí fue donde yo me di cuenta. Si tienes una hojita, Sí. Entonces cuántas, cuántas citas te tocan por en una sesión? Entre no más, más entre trece y quince, trece y quince de a siete minutos cada una. Así es. Entonces tú, yo llego al para entender cómo funciona. O sea, yo llego, me das una hojita, Marco, vas a conocer a trece chicas. Sí, o sea, a ver y nuestra agencia, la premisa de nuestra agencia en The Matchmakers es poder en un espacio seguro, dar la oportunidad para que entre trece, quince parejas de solteros se conozcan. Ajá. Y lo que nos gusta es poder ampliar el círculo, generar redes que se vinculen. Es decir, nosotros no estamos prometiendo. Ven a conocer al amor de tu vida, a tu alma gemela, porque pues networking, lo que sea. Amigos, negocio, lo que sea. Que salga, que de esas conexiones y de esas conexiones que pueden ser significativas, salgan cosas. Ya. Entonces llegas a algún lugar y de nuestro equipo, una persona cacha a los hombres y otra persona a las mujeres y es el registro. En el registro te enseñamos que es un circuito de citas, que los hombres son los que rotan, las mujeres se quedan en su lugar y todos preguntan siempre, ¿por qué siete minutos? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no veintisiete? No sé. Y es porque lo que nosotros queremos es una probadita. A lo que tú vas a saber si esta persona te interesa como para seguir conociéndola, ¿no? Como de, ah, sí. Entonces, una vez que ya te damos todas las reglas, que sabes cómo te tienes que mover, para dónde tienes que rotar, qué es lo que tienes que hacer, qué número eres, qué está pasando. Ya una vez que sabes todo eso, empezamos. Las mujeres se sientan ya en sus lugares y entonces vienen los hombres. Empiezan. Empiezan a desfilar y van hacia su mesa y tienen siete minutos. Llega el ganado. Llega el ganado. Ahí se te junta el ganado a fuerza. Claro, se te junta. Sí, es más, ahí lo juntamos por ti. Y siete minutos, no sé si te ha pasado, pero digo, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo me imagino que siete minutos pueden ser o nada o una eternidad. Claro. O sea, cuando hablas con alguien con quien no tienes química, con quien no te llevas, con quien de plano no, ya no sabes qué otro clima mencionar. O sea, ya está lloviendo. Sí. ¿Qué onda con el eclipse? Sí. Sí, 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 con la persona correcta el tiempo vuela y con la persona incorrecta. Y aparte te das cuenta muy rápido. Es muy rápido. Desde que te sientas, esto va a ser muy fácil. Oh, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? Esa premisa me gusta porque, o sea, en el mundo de hoy, en el mundo ocupado de hoy, invertir una cena, o sea, yo como soltero, voy a darle, tengo a lo mejor una noche libre en la semana, una noche libre en la semana, porque tengo trabajo, tengo 20 mil cosas, estoy cansado. Mi noche libre se la voy a invertir a un date que el 97 por ciento de posibilidades que va a salir malo. Ay no, mejor me voy a mi camita. Si es que era la de la foto. Mi camita, mi libro. Sí, sí, absolutamente. Y además, en ese sistema de siete minutos es suficiente para que tú sepas si hay químicas y medio te gusta, que las dos personas hablen y listo. ¿Por qué? Porque de ahí entonces ya le puedes invertir más tiempo si es que quieres. Pero les das una guía, les dices, a ver, en esos siete minutos, les sugieres preguntas o cómo. ¿Cuál es el coaching? Es muy importante lo del coaching. Siempre trato, y de hecho, cuando invito a la gente a mis eventos, siempre trato de decirles esto no es una experiencia de amor forzosamente. Tenemos un gran historial de parejas, de parejas casadas, viviendo juntos o lo que sea, pero lo que nos interesa es justo que te vincules, que hagas networking. Si tú vas con esa expectativa de que pase lo que tenga que pasar, yo voy a dar lo mejor de mí y que se hagan las redes que se puedan hacer. Es maravilloso. Ahora bien, si tú llegas y tu expectativa es porque ojo, está muy bien saber que quieres. Claro, ojalá todos sepamos bien que queremos. Pero esta es una oportunidad para ver cosas, para ver gente y para sorprenderte. Si yo llego con una expectativa específica, de ahí me voy a encontrar a mi pelirrojo cirujano plástico, a lo mejor no va a ser así. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor no va a ser así. Está muy específico. Y entonces, muy probablemente mi experiencia, en vez de ser enriquecedora, va a ser como, ay, tercer cineasta, no, yo quería mi cirujano. Y es como, tú no sabes si el cineasta que acabas de conocer tiene un hermano cirujano. No sabes. ¿Sabes? O sea, esto es para conectarte con gente, para que, es más, entre mujeres se han hecho mejores amigas, entre hombres se han hecho amigos, han hecho business. Eso es. Entonces, ¿qué damos en el coaching? Primero, gracias por atreverse. ¿Por qué? Porque en una era en donde, y lo sabemos muy bien tú y yo, es mucho más fácil conectarse y ligar en una app, que tengo una foto y estoy detrás de una pantalla, y es un poco más impersonal, y te puedo aplicar el ghosting y dejarte ahí, y no me importa. Se requiere mucha valentía, en una misma noche, presentarse ante 13 mundos. Sí. Sí lo es. A lo mejor parece fácil. Es a la antigüita, de hecho. Es a la antigüita, parece vintage. Es una cosa como, ven a ver. A lo mejor, esta gente, o sea, no tienes que ver si hiciera el de la foto, si hiciera el que dijo Catfish, ven a ver. Si no le puedes hacer así. Swipe. Ay no, siguiente foto, siguiente foto. No me gustó. Ay, perdón. Entonces, una vez que le quitamos tanta expectativa a la gente, una vez que llegamos y les decimos, esto es una oportunidad para tachar algo, como de tu bucket list, para decir, oye, yo fui a un circuito de citas rápidas, me atreví a ir a un Matchmakers, qué increíble, conocí gente, me la pasé bomba, salí de mi zona de confort, platiqué con gente, y mucho, por ejemplo, muchas personas que no tienen tiempo, a lo mejor no van, necesito conocer a alguien, yo quiero ir a hablar con gente, yo no hablo con gente, no tengo tiempo de salir. Entonces, si en una misma noche, en tres horas, me das la oportunidad de que yo hable con 13 personas, es más, hasta me sirve para practicar mis skills, para ver si sí puedo yo hablar y ser interesante y tener una conversación, ¿no? O estoy en una red de mercadeo, igual recluto a alguien. A lo mejor yo reparto mis tarjetas de psicólogo, sí, claro que lo han hecho también, o de seguros. Bueno, este, no sabes la cremita que estoy usando, qué buena es. Claro, claro. Mira, te dejo mi tarjeta. Sí lo han hecho, con que no te ven dar cosas raras ahí, sí, todo bien, pero claro que ha pasado. Tengo unas ollas de acero inoxidable a nivel quirúrgico buenísima. Has oído de este tiempo compartido cada 15. Entonces, bueno, al final se vuelve una experiencia. Tengo unos terrenos en Mérida buenísimos. Sí, con un, con una hojita. Claro. Sí se vuelve una experiencia en donde yo me abro a una cosa distinta y yo no sé qué piensas tú, pero yo siempre soy partidaria de que cuando damos un salto a algo nuevo, siempre va a haber algo bueno, siempre vamos a hacer clic con algo diferente, vamos a aprender algo mientras estés dispuesto a ir a aprender a que se presente lo mejor. Va a llegar. Entonces no sabes en vivo la diferencia de las personas que llegan a conforme va pasando el tiempo del evento, porque claro que nos da miedo, porque claro que vamos como con cierta resistencia como de qué oso, no voy a ir a citas expresa, o sea, neta no puedo conocer a nadie, yo solo qué oso. Claro, lo que te iba a decir, porque la voz de la mente puede decir ay qué loser, qué perdedor o perdedora. Se ofenden cuando los invito, claro. Tienes que ir ahí, me estás diciendo que yo no puedo. O sea, cómo crees que yo no puedo conocer gente yo solo? Qué padre que lo puedas hacer, aquí puedes conocer más. O sea, esto no habla de ti, esto es una experiencia y tú le puedes sacar lo que tú quieras. O sea, no vas ahí porque no puedas conocer gente. Yo no te estoy tratando de decir nada, lo que yo te estoy diciendo es ven y conoce gente. Esto es lo que sí te estoy diciendo, no? Pero más o menos a ver los, los juntas por cierto tipo de posible compatibilidad o no? Hay mezclas de todo? No, eh, tratamos siempre de que sean referidos, eh, por lo menos para todos, pero también para las mujeres. Es como un gran, eh, un gran alivio el que todas las personas que están ahí, por lo menos sean medio referidas. A qué me refiero? Medio. No todas son mis primos ni mis primas, pero a lo que me refiero y tengo muchos amigos, Marco, soy medio PR, tengo miles de amigos. De repente me dicen como es que todos te conocían. Qué bueno. Si quieres, pongo un anuncio en el metro y a ver que llegue quién sabe quién y luego me vas a reclamar. Quién sabe qué te hizo? No, el chiste es que todo el mundo tenga una guía. La donde? Una referencia, una medio referencia, porque si se vale, ojo, confianza y seguridad, es confianza y seguridad. Si yo voy a un bar, te voy a poner a prueba. Si yo voy a un bar a mí, a prueba en un bar, en no, no, si vamos a un bar, no, en una pregunta, en una pregunta, hace años que no voy a un bar a ligar y eso no, ya no, a ligar, no, puedes ir a un bar nomás. No, si no tomo y no ligo, pues para qué voy al bar? A ver el americano, a ver el americano en mi casa. Tengo mi membresía, lo veo a la hora que yo quiero. Bueno, no hace cuenta que alguien más va a un bar. Marco Copera, para la entrevista. Marco, nada más era la pregunta, no fuiste un bar tú. Me encanta ir a los bares a ligar. Tú no tienes que ir a un bar, te iba a poner a prueba con una pregunta, pero si quieres ir al bar también, Hazme a prueba. Alguien va a un bar, conoce a alguien en ese bar y resulta que empiezan a salir y resulta que ese alguien es un patán. Bueno, una patana, una patana, un patane, da igual, patane. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a decirle al bar, oye, te voy a demandar, porque el tipo casi, casi escupes. Está tomando café, no digas. Esto no es un bar. Imagínate que yo llego con el, ¿quién es el dueño del bar? Yo, no, es que yo aquí conocí a una persona. Terrible. Que era una patana. Un estafador. Entonces te voy a. ¿Cómo el estafador de Tinder? ¿Te acuerdas? Si yo te contara Marco, luego, 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 porque ya ahí nos desviamos a Júpiter. Entonces, regresemos. Entonces yo no voy a ir a demandar al bar. No. ¿De quién es la responsabilidad de escoger el patane? Tuya. Exacto. Entonces, ¿importa el bar? No. No, si lo conozco en una biblioteca, en un, o sea, no voy a ir a demandar a la ciudad, porque conocí un patane en la calle. No. Exactamente. Entonces. Aquí entonces, si los pasas por un filtrito. Son referidos que eso que nos da la oportunidad de si pasa algo, que nunca ha pasado nada, ¿no? Decirle, oye, Marco, ¿qué onda con el amigo que me, que me dijiste que llevaran la, a The Matchmakers? O sea, tú le preguntas a tus amigos, oye, Marco, tienes amigos solteros. Y empiezan a ir personas ya en un tercer nivel y esos nos mandan a sus primos, a sus amigos. Y entonces todos medio estamos conectados. Y de esa forma la gente no va de la absoluta nada a ver qué saca, a ver a quién estafa o a ver a quién se roba. Y entonces eso lo hace no solo más seguro, sino que también que los perfiles sean un poco más parecidos. Claro. ¿Por qué no filtramos? ¿Por qué no es exacto un? Porque me dicen, oye, pero tú le vas a hacer estudios a los hombres que vayan a ver si están casados. Y yo, ¿quieres que te haga un estudio a ti? No, yo estoy diciendo la verdad. Entonces, yo estoy confiando en que todos los que vienen están diciendo la verdad. ¿Cómo me aseguro más? Porque son referidos. Claro. ¿No? Ahí ya mato como tres pájaros de un tiro. Claro. Y no los filtramos porque lo que nosotros estamos, además de mi pasión que es conectar, lo que estamos tratando de hacer es poner en la mesa muchas opciones. ¿Por qué? En la app. Como un buffet. Un buffet de desayuno muy completo. Sí. O no tan completo, depende de él. Un bronche. Un bronchecito. Sí. Pero a ver, si yo en las apps, por ejemplo, si yo ya sé que a mí me gustan los rockeros con cara de malditos y ta, entonces solamente le voy a dar like a los rockeros cara de malditos y jamás voy a conocer y me voy a salir de ese estereotipo que es lo que busco, que a lo mejor ni siquiera me está haciendo bien. Sí. Entonces, si yo te presento 13 mundos en una misma noche, habrá mundos que a lo mejor no te encanten y no te quieras casar con todos, pero habrá muchos con los que dices me cayó increíble. Es más, saqué chambas de ahí. Gracias. No me conectó con sus amigas, me volví lo que sea. Entonces esa es la ganancia que nosotros vemos. Es la diferencia. Es en persona y es diverso. Y pareciera que decir es en persona. Es como es en persona. No, 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 no. O sea, vas a poner tu cara. Vas a tener que hacer un esfuerzo porque detrás de la pantalla te tienes que bañar. Te tienes que bañar o no de preferencia. O sea, puedes no bañarte. A lo mejor no, no vas a tener tanto éxito, pero a lo que me refiero es que vas a poner ahí tu energía, tu química y de plano si vas a poder ver si quieres como tener un poquito más de de tiempo y no vas a tener que invertirle a una persona una una cena completa de tres horas para decir al minuto diez por qué vine. Pues si es práctico porque es más más rápido, porque yo sí, yo sí creo que en menos de siete minutos te das cuenta si no si es el amor de tu vida, obviamente, pero si quisieras ir a cenar, no? O si quieres conocer a esa gente o si no, 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 pero ni siete. O sea, en 60 segundos. Si sabes qué preguntar y tienes colmillito, sabes qué onda. O por lo menos si sabes escuchar, si preguntar para escuchar, evidentemente, no? Pero hay que preguntar para para poder hacer bien el casting. Sabes que esto que acabas de decir del casting es muy importante y creo que ese es el diferenciador de ir a estos eventos en persona. Siempre que acaba el circuito de citas rápidas, hacemos esta pregunta. Hay alguien de aquí que físicamente hubieras dicho no. Si esa persona fuera una foto, le hubieras dado y no. Pero cuando se sentó y empezaste a platicar con él, dijiste a caray, a caray. Creo que sí. Y el 90 por ciento de las veces todo mundo levanta la mano. Y es el diferenciador. Claro. Una foto en realidad puede estar desde deja tú que esté truqueada. Puede ser de hace 20 años, lo que sea. Pero si te sientas con alguien, así que yo fui usuaria y me pasó de que esta persona no tiene la edad de la foto. Ah, no, es que era cuando cumplí 25. Si se puede. Si se ve. Gracias. Entonces es como poder darle la oportunidad a la persona de que sea, quién es más allá de su apariencia. Claro. Y no. A la antigüita. A la antigüita. Esta persona me gusta por como dice las cosas, porque hay conexión, porque hay química, por cómo huele, porque habla como alguien que me cae re bien. Es que te pareces a alguien que me cae re bien. Te hizo reír. Ajá. En la foto no te puede hacer reír. No. Y en persona capaz que. Entonces es el diferenciador. Sí. Y además, como no es lo mismo de siempre y no vas a escoger tú a las personas que van a estar ahí, sino que ya están ahí y te tienes que abrir a la experiencia. Al final es una experiencia enriquecedora para ti. Sí, sí, sí. Da igual si sale algo increíble o no. Fuiste, te expusiste, te hiciste vulnerable, hablaste con mucha gente, te moriste de risa, fue un día diferente, te vas a tu casa, ganaste. ¿Vives al día y con miedo a quedarte sin dinero? ¿Trabajas y trabajas sin parar? ¿A veces sientes que vives para trabajar y no tienes tiempo para disfrutar tu vida? ¿Salir de vacaciones? ¿Tener un hobby? ¿Compartir más con tu familia o con tus amigos? ¿Las deudas te están ahogando? Yo te entiendo perfecto porque también he estado en esa situación. Es un problema muy común, pues ni en la escuela ni en la casa nos enseñaron a construir nuestra estabilidad financiera. Por eso también es muy común que entre más ganamos, más gastamos y seguimos sufriendo por el dinero. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Todos merecemos la enorme riqueza de tener paz mental, la paz que viene cuando dejamos de sufrir por el dinero. La clave es aprender cómo funciona el juego del dinero, pues eso te puede beneficiar sin importar que seas emprendedor o seas parte de un equipo en donde tienes un sueldo. Por eso creé la Masterclass Cómo crear nuestro bienestar financiero, una clase gratuita donde te comparto las enseñanzas que aprendí de grandes maestros y de mi experiencia personal. En esta clase encontrarás las herramientas que usé para dejar de depender de mi trabajo en la televisión y para convertirme también en emprendedor e inversionista. Es hora de abrirte a un mundo de posibilidades financieras. Inscríbete ahora, es completamente gratis. Comienza a co-crear la vida de abundancia que tanto te mereces. Ve a marcoantoniorregil.com-bienestar. Repito, marcoantoniorregil.com-bienestar y nos vemos en la clase. Y ahora, continuamos con el podcast. Yo tengo un amigo, ya está casado y todo, que siempre, él toda la vida lo presumía, era muy bueno para ligar, pero nunca era el estereotipo de la belleza masculina. No le hubieran dado una portada en una revista, ni va al gimnasio ni nada de eso, pero las hacía reír. Y entonces siempre decía, estábamos chicos, teníamos como 17, 18 años y salíamos a ligar, ¿no? Juntos. Y entonces decía, me decía siempre, la clave es hacerla reír. Y si se empiezan a reír conmigo y cuando menos se dan cuenta, están desayunando en mi casa. Y dice que las chicas muchas veces le decían, qué bien me caes, porque eres cero mi tipo, pero aquí estoy. Y es totalmente verdad lo que acabas de decir. Y eso para él era un halago, decía, qué fregón. Yo puedo, lo que pasa en este circuito es, tenemos una cita de siete minutos, acaban los siete minutos, suena la campana y en ese instante tienes aquí tu hoja de matches, que es como la Biblia en donde tú dices qué onda con cada persona. Y literal, antes de que los hombres roten y se cambien de mesa, yo veo qué número tienes, tú ves qué número tengo yo. Y entonces yo digo, ah, Marco es el siete. Ok, me voy al siete y pongo sí o no. Ahí tienes que ponerlo. Sí, porque luego hay gente bien terca que al final yo les pongo a todos su calificación. Porque en realidad no es calificación de bien o mal, es quiero seguir invirtiendo tiempo, quiero los datos de esta persona, me interesa. Al final yo no saben ni cómo se llaman. Es nomás como volvería a ver a esta persona, no es. Me interesa tener el contacto de esta persona o seguir conociéndola. Para lo que sea o no. Networking, la amo, lo que sea. O sea, no significa le entregaría mi cuerpecito al número tres. No, luego hay gente que hace sus apuntes en la hoja y me la tienen que entregar al final de la noche. Y yo me entero de unas cosas que es como que te ponen ahí. De novia para una vez de novio, doctor, apuntar su teléfono. Así y yo. Ah, qué padre. Revolcón en el parque. Para maestro. Noche lujuriosa. Unas cosas rarísimas. Y siempre les digo, oigan, los apuntes que hagan ahí me los van a tener que entregar. Entonces no pongan cosas raras porque luego yo no quiero saber. Sadomasoquismo. Sí. En ese instante. Niña buena. Imagínate. No, no, qué horror, espanto, sálvate tú. ¿En serio? Y yo. Así el padre de mis hijos. Así le ponen. No hay manera. No hay manera. Entonces ahí mismo es como suena la campana. Se veía bien el pantalón. ¡Ah! ¡Ah! Se veía poderoso. Tiene dinero. Seguro es rico. Así. Y tú ves las notas y dices, ah, caray, mi hija. No, pues yo no entiendo ni quién es quién porque no me acuerdo de los números. Entonces nomás digo, pues este le fue muy bien. Entonces calificas, cambio, y así cambio y vas calificando, calificando. O sea, literal yo. Ah, siete, siete, siete. Sí. Ajá, adiós. Bueno, tú. En este caso los hombres rotan. Entonces tú, María, mucho gusto. Siguiente. Sí. Entonces pasas por trece mesas, trece mundos durante la noche. Te das cuenta cómo hay unos que son así una catástrofe. Otros que me odian. Toco la campana y es como, ¿qué? Ya acabó. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, este es mi trabajo. Ajá. Oye, ¿ya hay unos que se encariñan en siete minutos? Sí, de que nosotros les vamos a pasar el teléfono mañana tranquilos. No, ya está, nos lo dimos. Ya nos vamos a ir a cenar acabando esto. ¿En serio? Sí. Así. Como, bueno, se pusieron a hacer nuestro trabajo, pero está bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hay gente que luego acaban agarrados de la manita en siete minutos. En las primeras fiestas, te estoy hablando de hace diez años, en donde además de barra libre eran veinte parejas y era un desorden. No. Se veían unas cosas en cada mesa. Se ponían a fajotear ahí. Era como, está besándose el cinco con la siete, está besándose el cinco con la nueve, está besándose el cinco. Ese cinco, sáquenlo. Así, ¿no? Claro. El cinco. Hay de todos. Besando todas. No, y si yo te contara, hicimos una, nos pidieron un evento en un prestigioso lugar de Polanco para el Día del Amor y la Amistad y nos dijeron que eran, imagínate, veinte parejas heterosexuales, diez parejas de mujeres lesbianas, diez parejas de mujeres gays en el mismo lugar, rotando al mismo tiempo entre cada mesa. Ajá. No, es que no te puedo yo explicar qué fue eso. No, bien, imagínate. O sea, de repente, ¿por qué esa persona se cambió de mesa? Esa no es la, ¿por qué está en la mesa de las mujeres gays? ¿Qué está pasando? Así como muy, muy increíble, porque al final todo el mundo quiere conocerse y empieza a hacer esta vibra y eso es a lo que quería llegar. Cuando tú vas a un lugar, la gente no va como fiesta de los noventas con semáforo de verde, trae un sticker verde, está soltero, vayamos a la carga. No, no, vayamos a la carga. O sea, no, nunca sabes con quién te topas, no sabes si esa persona está casada o es más, te puedes acercar muy valientemente a conocer a alguien y ese alguien te puede hacer jeta de por qué me hablas, ¿no? En estos eventos fuera máscaras, todos vamos a lo mismo. Yo no me puedo portar sangrona contigo porque estoy en un evento para conocer gente igual que tú. Claro, eso vine, ¿no? Ah, eso vine. Entonces ya bajo mi. Sí, no, aquí estamos. Entonces muestro lo mejor de mí. Eso es algo, o sea, que es un plus. Ahora, ¿qué pasa al día siguiente? Yo hago un y tú, ¿qué pasa al día siguiente? No de nuestro lado, no sé qué pasa al día siguiente de su lado. No quiero saber. El número cinco. El número cinco. Ese número cinco. El número cinco sabe que es el número cinco porque sigue su sticker pegada a su chamarra porque no sabe ni quién es. Claro. Pero lo que pasa al día siguiente es que hacemos como un cruce de datos y lo que vemos es quienes se gustaron mutuamente o se dieron like mutuamente porque pueden no ser de gusto. Si es un like en persona. Y los que se dieron like mutuamente tienen match. Ajá. Los que hicieron match les hacemos un chat específico en WhatsApp para que se conozcan. Ellos dos. Entonces, si tú fuiste un éxito en el evento de ayer, Marco, al día siguiente vas a tener no sé cuántos chats. Siete chats. Un chat. Ajá, catorce. Ningún chat. Catorce chats. Catorce chats. Sí. Y entonces vas a tener ya una herramienta de comunicación directa en donde te vas a poder comunicar con esta gente y empezar a quedar. Y tú les cobras un fee por ir, una membresía. Por ir. A la gente que corre. Mira, ya están sonriendo. ¿Quieren mujeres aquí? ¿Cuándo es el siguiente? Quieren un Budweiser canadiense aquí. Hemos tenido de todo para ilustradores, para corredores, para mayores de 60. Sí, claro. Yo fui uno de veganos en Los Ángeles. Exacto. Acúsome, padre, madre, qué pecado. No, sí. Pues eran veganitos. Pues sí. Es que además está padre si ya hay como una base de algo que tú eres, te gusta o en qué crees, ¿no? Sí, si hablas de comer carne, ya sabemos a qué carne nos referimos todos en el mar. ¿No? Uno no sabe nada. No, 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 por eso sí. Sí, pues ya te saltaste un montón de problemas, ¿no? No estás ahí discutiendo. Por eso digo exactamente. Dios creó a los animales para que nos los comiéramos. Y tú toquen la campana. Sí. Toquen el silbato. Pues todos como ya tienes mucho en común, entonces era puro meditador, yogui, vegano. Concierto perfil. Marihuana. No. Concierto perfil. Va de la mano. Las cosas que se dicen en este podcast. Pero bueno, claro, tienes toda la razón. A ver, eso ya va. Si tienes una creencia o una cosa muy específica, que bueno, que te pongan, si eres corredor, que haya un evento. Un matchmaker de puros atletas, por lo menos. Exacto. Es como, bueno, por lo menos si se va a levantar a correr conmigo. Triatletas, ciclistas, nadadores. Nadadores. Sí, ahí van, ¿no? O gente que le gusta la música, un matchmaker de músicos. De rockeros. O por religión. Hay gente que quiere casarse con, es cristiano, quiere casarse con otra persona cristiana. O por edad de sugar daddies, de lo que quieran. Sí, 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 sí. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. ¿También haces esos? No los he hecho, me los han pedido. Yo estoy un poco en contra, pero como no, es que es uno de hombres de 60 para arriba y mujeres de 30. Y es como, yo ya no me voy a meter en esas cosas porque luego ya, o sea, como que de repente. Pues en las apps ya hay todo eso. Sí. O sea, hay apps específicas. Hay filtro, sí. Hace poco iba manejando por el norte de California y vas pasando por los pueblitos y pues no traía radio de satélite. Entonces hoy es restaciones locales y empezaba la música country y todo así, la música súper religiosa y todo el rollo. Y un anuncio. No, salían un montón, sí, de la misma. Se llamaba FarmersOnly.com. Era para granjeros. Claro. Era para granjeros. Entonces, si eres un granjero y te pasas todo el día del campo y no puedes conocer a una buena mujer cristiana que también trabaja el campo. Te invitamos a nuestro evento. Sí, entonces, y hay una cancioncita que decía, you don't have to be lonely. No tienes que estar solo. O sea, FarmersOnly.com. Ah, claro. Y para granjeros. Muy inteligentes ellos. Sí, pues ahí entre granjeros, pues. Cada quien, sí, se entienden, se entienden con sus botas. En el eno. ¿Cómo se llama? En la paja. En el granero. En el granero. Sí. ¿Cómo se llama esa cosa? Se llama vamosalgranero.com. Vamos al granero. Nos vemos a la salida en el granero. Muéstrame tu vaca. Muéstrame tu paca. Muéstrame tu paca. Ah, ¿ves? Muéstrame tu paca y yo te doy mi vaca. No sé. Qué horror. Claro, hay siempre un roto para un descosido, eso seguro. Sí, juntemos nuestras semillas. No sé. Juntemos nuestras pacas, ¿sí? Sí. Cada quien, ¿no? Cosechemos juntos. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, es el podcast de los granjeros. Cosechemos juntos. No, pero está perfecto porque, oye, si eres granjero y vives en el campo. Es una plataforma para hacer comunidad. Bienvenido. ¿Quieres alguien más que trabaje el campo y tus sueños vivir en el rancho con animales? Está perfecto. Ahí está. Ya lo hiciste. Algo muy curioso y muy chistoso que nos da mucha risa siempre es como, oigan, mañana les van a empezar a llegar chats desde el teléfono de Matchmakers de Marco y Juanita. Ayer hicieron match en el evento. Por favor, confirmen de recibido. Lo único que tienen que decir es confirmado, confirmado. Y nos salimos de ese chat antes de que se manden cosas que no nos interesan. Claro. Por favor. Empiezan las berenjenas y los duraznos ahí, los chavacanos. Nos fuimos juntos y te oigo. Sálgase. No, entonces de ahí siempre decimos lo que suceda después del chat es responsabilidad del usuario. Nosotros somos una plataforma, un facilitador que junta personas y lo que pase después. Ya. Pues es fácil. Antes de mandar fueguitos, nos retiramos. Gracias. Nos salimos nosotros del chat. Y se han casado. Has tenido porque dices que tienes un 85 por ciento de éxito. Está altísimo ese nivel. Ojo, ¿a qué le llamamos éxito? O sea, 8.5 de cada 10. Porque eso no significa que entonces los 85 por ciento de la gente que fue a The Matchmaker se casó. No, no, no. Pero pues algo. Éxito es hicimos un vínculo o una conexión significativa de qué tipo? De todos los que acabamos de decir. O sea, puede haber gente saliendo, puede haber gente casada, puede haber mejores amigas. Hicieron un, o sea, no por networking, pero hicieron un socio increíble. Y entonces ahora tienen un, no sé, una empresa de quién sabe qué. Y ya para mí eso es un éxito. Claro, porque es un match exitoso. Exactamente. Algo productivo salió de ahí. Algo pasó de esa conexión. Pero es altísimo de todas formas. 85 por ciento. Porque yo creo que, bueno, primero es estoy abriéndome a la experiencia. Voy desde otro lado. Me paro ya en otro lado. Me reciben con un coaching de por favor, guarda tu vestido de novio en la cajuela. Esta es una experiencia para conocer gente. Ábrete a la experiencia. Sed adivoso. Porque qué pasa, Marco? Si yo voy a un speed date y de pronto hay un guapísimo para mí y entonces yo nada más doy un like, pues a lo mejor mi posibilidad de conocer gente y de que pase algo es muy baja. Si yo nada más di un like, porque entonces a qué voy solo? Porque ese me gustó físicamente. Entonces es sed adivoso porque uno nunca sabe a dónde te llevan esas conexiones. Esos esos canalitos, no a dónde abren tu experiencia? Son puertas. Abre las puertas. Y sobre todo si todo el mundo entiende que hagamos conexión, no significa que me quiero casar contigo. Exactamente. Me caíste muy bien. Estaría padre explorar una amistad. Vamos al cine. A ver qué más. En los eventos de mayores de 60, muchas de las personas me dicen. Haces por edades. Sí. Mayores de 60. Qué bonito. Mayores de 60. Son divertidísimas las de mayores de 60 porque ellos me dicen gracias por tomarnos en cuenta y hacer estas actividades, porque no tenemos ni el tiempo, ni el dónde, ni de dónde yo saco a 14 hombres en una misma noche. A lo mejor lo único que quiero es alguien que me acompañe al cine, meter a alguien a mi grupo de canasta de los jueves. Eso es lo que busco. Está increíble porque entonces todo el mundo me manda a sus papás, tíos, primos, mamás, etcétera. Abuelitos. Ajá. Oye, mi tío quiere conocer gente. Ahí va. Un brinquito más y ya le entro el grupo. Un brinquito. Un saltito de paca de paja. Un saldito de entrar a tu grupo de canasta. Yo no, pero me invitan, por favor. Me interesa ese grupo de canasta. A mí me gusta el ajedrez. A mí me gusta. No, el ajedrez no es tanto lo mío, pero sí juego cartas. Entonces es una oportunidad para conocer gente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás atrás de una pantalla, porque ese es el diferenciador. Claro. No nada más ves una foto, sino que como no le estás poniendo todo tu empeño y no estás recibiendo la energía. Y además en estas apps hay miles de competencia, ¿no? Y entonces yo estoy, a lo mejor tú y yo estamos hablando en una app, pero tú estás hablando con 253 mujeres al mismo tiempo. Se vuelve una cosa de que hay tantas opciones que luego es como cuando ves un menú de restaurante de miles de platillos que le dices al mesero. Dime tú qué tengo que pedir porque ya no sé, ya no puedo elegir. Sí, es el concepto que bromeamos al principio del ganado. Exactamente. O sea, que tienes a una cantidad de gente con la que estás ahí interactuando en redes sociales y luego ya se te olvida y ya no sabes ni cuál es el cumpleaños de quién, ni qué le contaste a quién y a quién no lo has contado. Ni qué mentira. O vas de mesa en mesa diciendo una cosa. Cómo se llamaba la hija de quién o el papá. Claro, se te revuelve el ganado en el WhatsApp. Se te revuelve el ganado hablando de farmers, no sé qué. Aquí hay orden. Aquí hay orden y hay posibilidades. Fíjate que justo uno de los puntos de las apps que está bien a su favor es que tú puedes ver cuántos amigos en común tienes con tal persona y eso hasta cierto punto te da seguridad. Pero qué pasa si a lo mejor yo no quiero que nadie se entere que estoy empezando a salir. Claro. Y justo yo no quiero que hay tu amiga chuchita me agregó en tal app y vamos a salir el martes. Yo no quería que la gente supiera, no? Entonces, pues siempre hay unos pros y contras. Ahora, historias hay de todo. Por qué? Porque no significa que en The Matchmakers no te puedas encontrar a alguien. A ver, cuéntanos historias. Por supuesto que te puedes encontrar a alguien. Qué es lo más divertido que te ha pasado ahí haciendo. Nos han pasado muchas cosas que no puedo contar en este lugar. No, pero sin nombres. No digan nombres. No, ni por los nombres, porque qué vergüenza. Como en este lugar, este lugar es abierto y un lugar seguro. Se llama YouTube. Se llama YouTube. Estamos en el mundo libre aquí. Ha pasado de todo. Una de las cosas más chistosas que pasó, chistosas para quien lo vio, chistosas para el tipo. No creo que haya estado. Fue un amigo de un amigo de un amigo que además que llegó tarde. Ya lo estábamos esperando afuera del lugar. Así de no hemos empezado por ti. Llegó y se encontró en la primera mesa a su exnovia de hace seis años o siete años. Oh, my God. Que eso. Bueno, una exnovia de seis, siete años. Seis, seis, siete. O sea, no sé. Si quedaste muy mal, pues hablas del clima o yo qué sé. No, pues normalmente en una exnovia de seis, siete años se arma el recalentado. Se arma el pavito. Se arma el pavito. Yo pavito no como, pero el recalentado, sí. El romerito. Sí, sí, el romerito, sí. O no, no lo sé. Pero en la mesa de junto, porque todavía ahí, bueno, no sé. Llega y la exnovia estaba ahí. La exnovia. Y voltea ahí en la mesa de junto estaba la hermana de la ex. O sea, su ex cuñada con la que cortó hacía un mes. Y entonces entra, ve eso. Y claro, nosotros no tenemos contexto, no entendemos por qué se friquea. Pensamos que se asusta porque es un evento así. Y entonces regañones. Ya llegaste tarde, siéntate, no sé qué. Y entonces se sienta en su primer cita, que es su exnovia. Siete minutos. No tengo idea de que hayan hablado en siete minutos. Entonces parecía que todo normal. Y cuando le toca el cambio, se tiene que sentar. Con la cuñada. Con la cuñada. De hace un mes que él había cortado a la hermana. ¿De qué habla? Siete minutos. No sé. O sea, yo qué horror. Yo me voy al baño, yo creo. Pero las reglas no lo permiten. Break. No hay break. Así de que nos saltamos. Así con skip. Así como jugando. Manzanita Z. No hay un salto como en el uno. No hay. De hecho, parte de las reglas que no habíamos tenido que decirlas porque nos parecían obvias. Pero después de uno de los eventos de mayores de 60, en donde había un señor muy mal educado que cuando no le gustaba a una mujer se iba a la barra. O sea, horrible. Tuvimos que empezar a decir reglas. Qué cosa. Por si acaso no les parece evidente. Si alguien no les gusta, se friegan y pueden platicar con esa persona siete minutos porque todos hemos hecho cosas peores por más de siete minutos. Claro. Entonces está bien. Y se sienta con la excuñada siete minutos. Yo me parecen veintiocho horas. Claro. ¿Cierto? Veintiocho. ¿Qué le dices? Corté a tu hermana hace un mes. ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo sigue tu hermana? ¿Cómo va su duelo? Imagínate. Obviamente. Fíjate que siempre me has gustado. La corté porque te amo a ti. Fuertes declaraciones. No, no creo que haya sido así. Pero yo después de esas dos se paró y se fue. Dijo ya. Ni cuenta nos dimos, aplicó la bomba de humo y para cuando nos dimos cuenta. No, pues en la tercera le iba a tocar sentarse con su abuelita. Con su abuelita. Con su maestra de primaria. Su maestra. ¿Qué pasó, mijito? ¿Cómo estás? No, ya había pasado de las dos peores. Lo demás era ganancia. ¿Estás de acuerdo? Ya pasaste a la exnovia y a la excuñada. Ya te quedas. Nunca sabes, nunca sabes. Así pasa. Luego te quejas un presidente y llega otro. Y llega otro. Nunca sabes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? De esas muchas donde se encuentran gente, ninguna así de extrema de que en la misma. Y además, claro, como el hombre llegó tarde, las mujeres se habían hecho medio amigas. Entonces, para cuando él entró, las dos así. Entonces, claro, una es mi exnovio, es mi ex. O sea, imagínate. Es mi ex cuñado. Es mi ex cuñado. ¿Cómo? ¿De cuándo? Y el otro. Cucaracho. 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 Se sentó, se chutó los 14 minutos más. Se sentó los más desgraciados de su vida y se fue. O sea, ya. Él no lo tienes en tus testimoniales de tu. Que pase el cucaracho. No, no creo que él no nos va a dar buena. Esa es una mala historia. Buena para mí. Fue muy chistoso. Claro. Fue karma instantáneo. Ya, ya, ya. No, porque además no se había portado bien con la ex. ¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que esto tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños. Ve a marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente y nos vemos en la clase. Y ahora, continuamos con el podcast. Pero, ¿cuál es la clave? A ver, pero vamos a suponer. Yo creo que mucha gente ahorita nos va a dar tus datos y mucha gente… A ver, desde aquí levante la mano. ¿Cuántos de los que están solteros? ¿Quién se atreve? Bueno, a lo mejor muchos de los que no están solteros también quieren. No le levanten, por favor. Pero de los que están disponibles, ¿cuántos irían a un matchmaking así? Ahí está, mira. Bastantes. Bastantes. ¿Y tú y yo? No, yo sí iría. Ya fuiste. Ya fui, pero bueno, lo que pasa es que para mí es… O sea, fui en Estados Unidos, a un lugar de veganitos donde nadie conoce mi vida pública. Hicimos una… ¿De famosos? De influencers. ¿Una de influencers? Ahí hay una historia buenísima. No puedo mencionar a los protagonistas porque además los conoces. Pero cuando salgamos del aire, te cuento. Llegan los hombres, llegan las mujeres y uno de mis amigos que, en este caso, muy nervioso, me dice como… Ahí está Chuchita que en Televisión Nacional le dijo que no a mi proyecto. Y yo, ¿qué? Yo no entendía nada. Ok. Se sienta… ¿En Shark Tank o qué? Se sienta él y le dice ella… Te me haces súper conocido. ¿Nos hemos visto antes? Sí, tú dijiste que no a mi proyecto en Televisión Nacional. Eso es Shark Tank. No te voy a decir nada. Eso es Shark Tank. No te voy a decir nada. Eso es Shark Tank. O sea, tuvo que haber sido el oso traba ahí con alguien, no sé. ¿Cómo ya estás? Elías, ¿cómo se llama? No sé de qué hablas. Marisa Lazo. No, Marisa Lazo está casada. No sé de qué hablas, Marco. Pero lo que sí te puedo decir es que llorábamos de la risa. Sí. Porque, claro, nosotros como que pasamos para ver si todo bien. Imagínate cómo empiezan tus siete minutos. Claro. Si lo primero… Es que yo te me haces conocido. Sí, tú me bateaste, ¿no te acuerdas? Ah, no. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va eso? Qué divertido. Qué divertido. Yo lo que haría es grabar eso y sacarlo en YouTube. Bloopers. Sería un canal exitoso. Bloopers. Sí. Sí. Porque, a ver, con tantos… O sea, sí tenemos como un historial de muchas parejas, muchos amigos, pero también tenemos los grandes bloopers y las grandes cosas de risa como esas o como de… Una de las mejores amigas de mi hermano la convenció de que fuera por fin, después de haber hecho no sé cuántos años de eventos y ahí va. Y entonces, claro, al número 15, a lo mejor al número 12, ya hablaste más o menos de lo mismo. Porque si no, empiezas a variar tu plática. Claro. ¿Te imaginas tener que repetir 13 veces? Tengo un podcast, no sé qué. Entonces siempre les damos el tip. No me lo imagino, hija mía. No me lo imagino. Mi vida se trata de repetir muchas cosas, las mismas respuestas. Pero la misma noche… Bueno, es como si hicieras un tour de medios y en ese momento te empiezan a preguntar y a preguntar, pero ahora resulta que te tienes que interesar en ello. Claro. No, no, sí me interesa, de hecho. No, en que a lo mejor puedan ser tus potenciales parejas. Sí. Espero que no hagas eso en tus ruedas de prensa. No, no, pero tienes que mantener la frescura. La energía, la apertura. Igualito. Te entrevistas un día y tienes que responder lo mismo. Repetir lo mismo. Y tienes que hacerlo con la misma sonrisa. Y genuino interés. Genuino interés. Sí. Y le dice, esta anécdota me causa mucha gracia. Y le dice como, oye, ya me preguntaron lo mismo. Please, pregúntame cualquier otra cosa. Le dice él, que le mando un beso y un saludo. Es muy amigo mío. Y le dice, ay, no sé, yo que te voy a preguntar. A ver, no sé, pero sal de la caja. Pregúntame cualquier babosada. A ver, bosque o mar. Y entonces el otro, bosque. Ok, ¿cuántos dedos tienes? Y le dice, qué poca madre. Pues no le faltaba un dedo a mi amigo. Pero por supuesto que, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que le haya preguntado eso? Entonces lloraban de risa y fuimos a ver qué estaba pasando. Porque ya no era normal. Y era, si le pegaban a la mesa los dos. ¿Qué pasó? Y entonces ella, imagínate, quedaban cinco minutos o seis minutos. Y le dice, qué poca. Te lo juro que no había visto. O sea, tenía las manos abajo, no había visto. Mi amigo se muere de risa. Tiene una empresa que se llama como eso. Pero eso fue un match, seguramente. Porque se rieron. Se cayeron muy bien. Se hicieron amigos. Pero ¿cuál es la probabilidad de que haya preguntado eso la segunda vez? Y entonces le decía, te lo juro que no fui mala onda. Qué poca. Y se cayeron súper bien. Entonces, ajá, 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 ajá. Y entonces así hay miles de historias en donde, si tú te abres a que venga lo que venga, puede salir hasta la mejor anécdota de, es que no puedo creer que le pregunté a un tipo esto, porque ya no sabía qué preguntarle. ¿Y cuáles son los tips que les das justamente? Porque ya con toda la experiencia que tienes para alguien que va a conocer. ¿Cuáles son los tips para cualquier persona para conocer en siete minutos, aunque no esté en una en un evento de matchmaking para conocer a alguien rápidamente? Yo diría siempre sé tú mismo, porque a lo mejor puede ser otra persona por siete minutos, pero por más tiempo es insostenible y es una estafa. Así que siempre sé tú mismo. Averigua lo que te interesa y lo que te importa. Haz las preguntas adecuadas. Si es que tienes algo que realmente te interesa, permanece abierto siempre. Si vas con una idea muy exclusiva, específica, a lo mejor te vas a decepcionar. Si vas abierto a aprender, a recibir, a conocer gente, a pasarla bien, sin ninguna expectativa específica de que aquí me les caso, mijos, va a ser una experiencia enriquecedora para ti. Eso yo creo que aplica para la vida. Y en específicamente en los circuitos de citas rápidas es pregunta cosas distintas. ¿Por qué? Porque siempre preguntamos oye Marco, ¿a qué te dedicas? Entonces mejor te paso una hoja, la lees rápido y hablamos de otra cosa, no? Entonces preguntar otras cosas. Por ejemplo, en vez de qué te dedicas, a mí se me hace mucho más divertida y más positiva la pregunta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te divierte? Porque a qué te dedicas suena a cuánto dinero ganas, qué haces, qué tanto éxito tienes, qué haces, qué representas. En cambio, ¿qué te gusta hacer? Oye, ¿qué te gusta hacer? Entonces vas a decir, pues te van a hablar de hobbies, te van a hablar de viajes, te van a hablar de pasiones, de visión, de misión de vida, de muchas cosas que a lo mejor no preguntarías. Y no se siente como un juicio, no se siente como intromisión en la vida. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Y justo por eso que acabas de decir, nos preguntan, ¿por qué no pones hojas de guía de preguntas? Porque lo que yo no quiero es ser el director de escena. Sí. Yo no quiero marcar para dónde va su conversación, porque entonces deja de ser orgánico. Y entonces yo aquí tengo, ok, este Marco, si estuvieras en un incendio, ¿qué rescatarías de tu casa? ¿Por qué me están preguntando eso? Para ese game show, para ese juego de concurso, ¿te acuerdas? Concurso. De los setentas, así de match game se llamaba, que decía, participante número tres, si tuvieras un incendio, ¿qué es? Y pudieras sacar solamente a tu perrito o tu cartera, ¿qué sacarías? Y si contesta su cartera. El perro feliz contesta la cartera y tú. Ajá, y tú, tache, no like. Claro, entonces. Así eran los concursos de antes. Así eran los concursos. Sí, cuando tú no habías nacido, yo sé que tú eres chiquita. No tanto, ¿eh? Acabo de revelar mi identidad y mi edad sin pena y con orgullo. Pero yo sé que bueno, pero si eran los concursos, eran como preguntas. Puede haber preguntas abiertas. Lo que pasa es que yo no quiero guiar hacia dónde va. O sea, inclusive ahorita en este espacio, tú y yo aquí tenemos nuestros apuntes, pero esto se está dando orgánicamente. Ya ni sé qué iba a leer. Yo tampoco tenía en mis notas. No, ese es el punto. Es dejar. Y ahora pecho tierra buscando. Sentía a mi madre bajo mi, así sobre mí. Levanta eso, Marco Antonio. Porque lo tiras. Sí, mamá. Sí, ya. Ese es el punto. Estamos tratando, estamos, estamos hablando, está saliendo así la conversación. Sí, espontánea, espontáneamente. Orgánica es la palabra. Exactamente. Entonces, si yo marco exactamente marco, así de pregunta número cinco. Entonces, pues ya a lo mejor tú te quedaste sin averiguar qué le gusta a la persona, porque ya le tuviste que preguntar espagueti o albondigas, no? Y es como las dos. Entonces es apertura. Ahora, algo que me faltó mencionar. Ahorita quise así de chiste en mis notas, que ya lo vi. Es que muchas de las apps tienen un sistema numérico como de calificación o de ranking. Según cómo vayas participando, si eres popular, si tuviste muchos likes, si estás activo. Y entonces, digamos que si tú eres, supongamos que yo me meto una app y por cómo yo me he desarrollado en esa app, la app dice Marien es un seis y me dicen y me ranquean y yo soy un seis. Entonces es muy probable que yo pueda nada más mirar a los usuarios que son cinco o siete o los seis. Pero a lo mejor la app no me va a arrojar a los nueve. No voy a poder ver a los ochos o a los nueves. Literalmente son personas que se van a esconder en el algoritmo. Esas pulgas no brincan en tu petate. No estás para esas pulgas. Entonces es como ir a una fiesta. Imagínate que te invito a una fiesta. Te veo llegar y te digo te corresponde la esquina de la derecha. Gracias. Tú a lo mejor no vas a poder conocer a los demás. Es una cuestión física. Estamos de acuerdo que ahí es una cuestión física. Sí, el famoso algoritmo. Sí, pero físico. Porque digo, hay algunas que ya tienen sistema de video medio conferencias. Etcétera. Para lo que voy es en nuestro circuito de citas rápidas. Hablas con quien te toque. Si te tocó Adonis y si te tocó alguien que te hacía reír o lo que sea, estás abierto a todas esas experiencias. Y ahí no es que haya una calificación. Es todos con todos. No, o sea, conózcanse todos. Entonces esa también es una ventaja. Y además de que siete minutos para personas pueden ser muy retador, no? Qué le voy a decir a una persona que no conozco por siete minutos? Qué pasa si no me gusta? Qué pasa si me cae bien? Qué pasa? Etcétera? Porque se necesitan yo entiendo ciertas estrategias o más bien ciertas habilidades, no? Ciertos skills es como ya no se vuelve tan impersonal. Ya no estoy dando el mínimo, teniéndote ahí como pregunta. Sí, no dos días después. Cómo amaneciste hoy? Bien, poniéndole toda la energía sin recibir energía. Sí, no es así siempre. No, pero aquí como es en persona, como son siete minutos, como la energía del lugar es como venga, saca lo mejor de ti. No sabes cómo cambia la gente. Es divertidísimo. Tengo muchos amigos que me dicen puedo ir a ver, o sea, me puedo ir a sentar contigo a ver. Es maravilloso. Me voy a sentar contigo a ver, o sea, voy a ir de 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 oyente, no? Sí, porque ves de todo, no ves desde la persona que está cerrada, cerrada, juzgando la persona que está súper in interesada, la que ves siempre al que hace reír a todo el mundo o la que hace reír a todo el mundo. Y generalmente esa persona le va muy bien. Es estando, pero es estando, pero le va muy bien. Anda practicando sus chistes para su show. Imagínate qué padre es poder sentarte siete minutos y que alguien que ni conoces te saque una carcajada, te rías y te vayas a tu casa. Es que te digo hasta como un ejercicio de ejercitar tu comunicación. Eso nada más de aprender a hablar, hablar y comunicarte y adquirir más seguridad. A ver si tengo todavía la habilidad, me la vivo trabajando, no tengo tiempo para ir a ningún lado, no salgo. Aquí voy a salir dos o tres horas, voy a conocer 14 personas. Además, voy a conocer si soy mujer a todas las mujeres que van a participar y tú a todos los hombres. Saco mejor amiga, luego hago networking contigo y hacemos un podcast de granjeros y después sabes? O sea, por supuesto que se granjeros. Yo soy gran. Yo sería granjero vegano. Hay animalitos, digo que te van a desertar, pero no, no los comemos. No sé si te vayan a aceptar, la verdad. Me vale que no me acepten. Me vale. Yo me quedo en mi granja solo. No necesito que me acerque nadie. Me vale. A mí me vale. Además, yo lo voy a hacer. Yo con mis puerquitos somos felices. Abrazándolos. Abrazándolos y todos en el lodo ahí juntos. Sí, 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 no pasa nada. Pero bueno, esa es parte de la ventaja. Y fíjate que para cerrar con lo que empezaste en este podcast diciendo de las expectativas, sí, de las expectativas y de la pareja. Yo nunca jamás para un evento de The Matchmakers te digo ven a conocer el amor, ven a encontrar a tu media naranja para empezar. Yo creo que todos estamos completos. Ven a conocer a tu alma gemela para empezar. Yo creo que a veces no sabemos ni qué queremos, ni quiénes somos, ni a dónde vamos. Entonces, no jamás es ven a conocer gente. Vínculate, haz networking, amplía tu círculo, extiende tu red, saca amigos. No eso es una forma distinta en cómo nos estamos vinculando. Claro, Sí, conectando. Fíjate que yo te entiendo muy bien y me encanta, me encanta. Yo, o sea, mi nombre es Marco y yo apruebo este mensaje. Sin haber ido, lo recomiendo porque no solamente lo lo he experimentado en mi vida, me he dado cuenta que de verdad en cuestión de minutos, si estás abierto y haces las preguntas correctas y escuchas como tú dices y todo, pues te puedes dar cuenta y se me hace muy efectivo. He ido a lugares así y me han parecido maravillosos, pero aparte yo también tengo mi lado. Pero a ver, yo tengo mi lado matchmaker. Te gusta presentar gente. Claro que sí. Claro. Celebré a mi madre, mi mamá presentó a varias matrimonios, varios matrimonios de la familia. Es un don, es un superpoder. Sí, 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 yo soy, yo soy bueno para conectar a todos menos a mí. A ti. ¿Ves cómo es farol de la calle? Te dije chócalas. Amiga, socia. Sí, sí, socia. Yo conocía a muchas parejas y sí, en cuestión de minutos, en cuestión de minutos. Digo, tengo un caso que es el más famoso. A ver, mi caso de éxito más famoso. Queremos. Mi prima Bárbara de Regil y su esposo Fernando, gran amigo. Bárbara venía saliendo de una relación, no quería conocer a nadie, estaba decepcionada, harta, cansada. Los hombres primos son un desastre. Rata inmunda. Me quieren explotar. Yo no aguanto en una mujer exitosa. Y le quiero mucho a Bárbara y Fernando, que ha sido un gran amigo también de muchos años atrás. Y yo los veía por separado y decían, son igualitos, son idénticos. Y tú así. Sí, yo ya lo había pensado. Entonces me esperé como que Bárbara, a que saliera tantito de la relación, dos semanas. A que viviera su duelo express de dos semanas. Que subiera su duelo express. Y dije, te voy a presentar a un amigo. Ay no, primo, no, 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 eso no es un date, no, no, es que no quiero, no, es un amigo, te va a caer re bien. Entonces dije, mira, es más, no va a ser un match, vamos a cenar juntos. Ay, yo voy. Y voy a ir a dar un, tenía un TED Talk aquí en México, voy a dar un TED Talk y Fernando, mi amigo va a venir, mentira, Fernando va a venir conmigo a acompañarme a la plática y nos vamos a cenar. Engatusador. Va a venir mi otra prima, Mónica Sánchez, también actriz, ya la conoces, somos primos, pero diferentes lados de la familia. Y todo, y yo a Fernando sí le dije, oye, mi prima Bárbara está soltera. O sea, le dije ahí, conociéndote ahí, digo, sí, ok, va, sí, sí, jalo, jalo, ¿no? Entonces, entonces fuimos y todo, dije, pero sí es buena onda, porque sí, sí, sí es buena onda y todo ya. Entonces fuimos y ya, llegamos a cenar, o sea, el TED Talk no fue más que Fernando y Morita y a Bárbara venía saliendo de, creo que estaba haciendo este, la versión 17 de, ¿cómo se llama? Rosario Cerruchos, Tijeras, no, Rosario Tijeras. Cúter. Rosario Cúter. Ajá. No, ahí te vas teca. Entonces, llegamos, literalmente, ya fuera de broma, llegamos a cenar a un regular en Polanco que se llama El Corazón de la Alcachofa. Yo fui ahí porque hay alcachofas veganas. Exacto. Yo también tenía que alimentar. Buena elección. Llegamos. Cuidándote a ti primero. Cuidándome a mí primero. El matchmaker tiene que comer. Primero. Claro. Llegamos ahí, literal, nos sentamos, mi prima Mónica, este, otro amigo, este y se sienta Bárbara y se sienta Fernando. Se sientan los dos, los presentamos y no sé qué tanto. Y empieza y empiezan a tirarse en mala onda los dos, pero se sentaron y dice y tú que tú que tú que no sé qué. Y empieza jaja. No, pues se empiezan a tirar carrilla los dos. Y tú así. Todavía no habían traído el menú. Ni la alcachofa habían traído. no, no, es que se pone al centro una alcachofa muy rica y no la habían traído ni la alcachofa, ni el menú ni nada. Nos sentamos algo de tomar. no sé qué. Estos dos empezaron a hablar y nos volteamos a ver los otros así como que ve estos jajaja, jojojo. Ordenamos, o sea, no habían pasado los siete minutos. Se levantó Bárbara al baño y se voltea Fernando y dice me caso con tu prima. Y le cálmate, ya sé que está muy guapa. No, 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 no. Guapas hay muchas. Yo he conocido muchas guapas. Me caso con tu prima. Es ella. Es ella y yo cálmate, Fernando. No sé qué tanto. Cálmate, cálmate, Y ya y Bárbara, ya regresó Bárbara y todo. Hace cuenta que tenían su propia escena los dos. Si quieren, nos vamos en automático. Así, así. Es un ojo. Es como un ojo. Bueno, yo creo que en mi caso es la intuición. No sé si en tu caso también que es este superpoder. Sí, es como el macho. Lo curioso del asunto para acabar la anécdota es que yo nunca le comenté eso a Bárbara y el día de la boda estaba yo con ellos ahí y le dije, ay, estamos con los dos y te acuerdas, Fernando, que se levantaba al baño y dijiste eso y Bárbara no sabía eso. Mi amor, mi amor, eso dijiste cuando me acababas de conocer. qué bonito. Primo, ¿por qué no me habías dicho? avísenme. ¿Por qué no me habías dicho? Primo, no sé qué tal. Y agarré, ay, qué lindo. Qué bonito, está muy bonito. Y se besaban ahí. Yo, tal cual. Y es como una cosa, una intuición. No, no sentiste padrísimo de poder decir, yo creé eso tan hermoso, no desde el ego, desde decir, qué bonito que yo fui partícipe facilitador, como le quieras decir de eso tan bonito. Sí. Eso me pasa justo en The Matchmakers. Dos de mis roomies, mujeres, se casaron con hombres que conocieron en The Matchmakers. De hecho, en la boda de Susana e Iker, que iban a venir a dar su testimonio, pero están enfermos y no saben. Y aquí, así como que no estaría muy amable. Pero justo Susana me dijo, ay, cuenta nuestra historia. No querían ir los dos, como que sus amigos los llevaron un poco a fuerza y son los que salieron de la rifa y se casaron y tienen hijos. Y al final, fíjate que es muy lindo porque hicieron una boda en donde como yo había sido roomie de Susana, toda la boda era como tú eres la matchmaker, tú eres la matchmaker. Y yo, sí, qué padre, así sí, así sí, señálenme y así sí, ojalá sepan quién soy. No, es una cosa bien bonita. De hecho, después ya era el chiste de no, pues es que quiero ser roomie de Marien porque si soy su roomie de ahí salgo. Sí, 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 no, sí, fíjate yo también en donde tengo muy buena mano es con todas mis ex. Ah, tú sí es cierto. Sí vi algún episodio donde dijiste. Todas se casan y están felices. Sí, o sea, hay que pasar por Marco Antonio para que te vaya bien. No, no hay que pasar, pero digamos que. Ay, tú está bien. Pues hay buen entrenamiento. Yo no tengo todavía. O les va, o les va, o les va tan mal que ya lo que encuentran. Exacto. Dice, ay, ya salí de este. El primero que me tope, ese es. Cualquier cosa es mejor a este. Claro. No sé lo que sea, pero sí, normalmente. Pero, pero sí, es muy lindo. Es muy hermoso ver a la gente. Y para eso hay que tener apertura. Pero también siento que muchas veces no sabemos ni lo que queremos hasta que lo vemos. Claro, es cierto. No, nunca sabes, se te antoja algo, algo diferente. Y de repente hay parejas que, o sea, lo de los opuestos se atraen. Algo tienen que tener en común. Exacto. Pero muchas veces lo que decías del físico te puede acabar atrayendo a alguien que nunca pensaste que te iba a atraer, pero que hay un entendimiento en estilo de vida, en sentido del humor, en una dinámica que se da entre dos, que a lo mejor físicamente no encaja con lo que tú creías. Exactamente. El pelirrojo, el que mencionaste al principio. El cirujano pelirrojo. El cirujano pelirrojo. Pues al amor no es, no es cirujano y al amor no es pelirrojo, pero la esencia de lo que estabas buscando, que ni siquiera tú sospechabas, porque a veces no sabemos. Es eso. Es totalmente eso. Yo puedo saber, yo quiero una persona que X, pero ¿cómo yo sé esas cosas que quiero? Por la experiencia que tengo. Yo no nací sabiendo esas cosas. Yo fui generando experiencias y creando experiencias en donde voy diciendo, ah, mira, de esto tomo esto, de esto tomo esto. Y entonces así ya puedo hacer mi lista de competiciones y está increíble. Pero para poder también llenar esa lista de más cosas, abrirme a más opciones, pues tengo que ir a ver. En algún momento nuestro eslogan es como ven a ver, literalmente a ver. No, esto no nada más es ven a ver. Entonces sí, sí es una opción de este mundo rápido en donde no hay tiempo, en donde no puedo darle 25 mil horas a una persona que no conozco. Es una gran opción para abrirte a las opciones. Hay muchas posibilidades de encontrar gente para lo que sea, no nada más para pareja. Y creo que sí es muy importante esto que acabas de decir en el inicio, que es lo que nosotros decimos. No todo tiene que ir perfilado hacia tener una pareja. No todo tiene que ser. Tienes que encontrar al amor de tu vida. Si sí quieres, se va a hacer orgánicamente, pero no desde él. Ya me tardé, ya se me fue. Sigo aquí en la estación, no ha pasado el tren, no como como si te cambias de lugar, se vuelve una experiencia de camino y no del fin. Claro. Oye, en dónde te encuentras? Toda la gente que dice va, me convenció desde el prinuto uno. You had me at hello. Ya no? A dónde se dirigen contigo? Dónde pueden hacer matchmaking contigo? Ay, yo o sea, no contigo, sino con tu gente. Así? Bueno, tú te metes cuando falta alguien. Ya sé, lo hice una vez, tengo que confesar. Sí, no estuvo tan padre, pero es DM Makers, Instagram, en Facebook también de matchmakers. Yo estoy como Marien Ferré o arroba Marienuca y tengo más proyectos en los cuales ejerzo mi pasión, que es conectar gente, generar comunidad, etcétera. Entonces ahí van a encontrar más cosas de las que hago, pero bueno, de matchmakers. Qué más cosas haces? Ah, relaciones públicas. Hago eventos. Bueno, produzco eventos propios y de otros, pero tengo mis propios eventos que son de generar comunidad. Tengo uno que se llama drink and draw, que es de dibujo enorme. Otro que se llama bazar de bandas. Drink and draw, o sea, como toma y dibuja. Sí, 400 personas sentadas en el mismo espacio dibujando al mismo tiempo con dinámicas, con premios. Se junta como toda la comunidad artística. Está bien padre. Eso es generar comunidad, unir personas, mesas comunitarias. No se conocen para lo mismo, para lo que sea, para que de ahí te conectes con marcas, con agencias entre todos. Sigue siendo mi pasión. Otro se llama bazar de bandas, que es para toda la industria de la música en México, en donde las bandas venden su merch. Entonces te puedes encontrar a todas tus bandas, ahorita es vendiendo ellos, ellos, ellos su propia merch. Ajá. No mandan al canchanchan o si también, pero ellos van a vender la merch. Pero ahí igual se conectan también, se enamora. Está padrísimo. Pues más allá de amor, imagínate poder ir a comprarle la playera al artista que te gusta, pero a él. A él. Ah, ok, directo. O sea, los consumidores van ahí también. Ajá, los consumidores van y le compran la playera de el podcast de Marco Antonio Regil a Marco y se toman la foto con Marco y salen felices con su firma, su foto y su playera y su merch y su tote bag y su todo. Toda la cosa. Pero todas las bandas ahí. Entonces esa es mi pasión. Mi pasión es conectar a las personas, generar redes y hacer comunidad. Maravilloso. Entonces ya sabemos dónde encontrarte. Te agradecemos muchísimo. Te deseamos suerte ahora que regresas al mercado. Así como dicen tus tías, pues te deseo, mijita, que te encuentres. Para que pases a ser ganado. Te deseo que seas feliz, soltera, no soltera y como se te dé tu regalada gana. Que seamos plenos. Que sean plenos. Pero si se atora y no te funciona tu sistema, yo tengo el mío. Exacto. Sí, voy a recurrir a tus servicios. Yo, pero en el corazón de la alcachofa. Tengo mi mesa. Hago mesas VIP donde llevamos ahí. Yo me apunto. De hecho, tengo un amigo. De hecho, te haces conocido. Que pase el desgraciado. Imagínate que me haces aquí una speed. Speed date. No, pero sí, lo voy a pensar. Piénsalo, lo voy a pensar. En unos meses. En unos meses. Dos semanas. No, a Dolor Express no. Dos semanas. Si a speed dating vamos, Marquito. Rápido. Yo sí saco. Bueno, ¿les gustó el episodio? Sí. Aprendimos. Nos divertimos. Qué bueno. Damos un aplauso con cariño a Marían Ferré. Marían Ferré que está con nosotros. Ay, Gracias de todo corazón. Si les gusta el contenido, ya saben, están en Spotify, Apple Podcast. Recuerden que el podcast es gratis. Hay gente que cree que cuesta escuchar podcast en estas plataformas y no, es completamente gratis. Suscríbanse. Una buena reseña nos ayuda en YouTube. Suscríbanse al canal, like al video y activen la campanita para que cada vez que hay un nuevo video, pues el sistema, el algoritmo les notifique. Pueden copiar y pegar la liga para que más gente nos escuche. Esas pequeñas acciones que les toman a ustedes unos segundos, no saben a nosotros cómo nos ayuda para crecer. Así que si te gusta el podcast y nos quieres ayudar, por eso te pido que te suscribas, des like al video, comentes aquí abajo qué fue lo más importante que aprendiste, etcétera, etcétera. Muchas gracias al Hotel Fiesta Inn de Aducto Insurgentes. Te lo recomiendo para que hagas aquí tus matchmakings. También es un muy, muy buen hotel. Nos tratan muy bien. Te podemos conseguir precio especial. Anotado. Tenemos influencias. Podemos hacer aquí eventitos. Aquí puedes hacer un evento. Te tratan muy bien. De verdad que sí, nos tratan muy bien. Así que se los agradecemos mucho. Y a todos nuestros alumnos y alumnos de nuestros cursos en línea, que siempre los invitamos como parte del consentimiento y el apapacho para conocerlos en persona. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta la próxima y aprendamos juntos. Gracias. Gracias.